Gracias una vez más por honrarnos con su atención. Hoy daremos paso a la segunda tutoría virtual correspondiente al primer bimestre de la materia de géneros periodísticos. Hoy hablaremos de uno de los géneros más usados y más famosos a nivel del ejercicio periodístico mundial, la noticia. La noticia ha sido calificada como el género maestro de la información. Y vamos a empezar con un concepto básico para luego oír algunos enfoques teóricos y prácticos y sobre todo objetivos que tiene este género que tanto se usa a nivel de toda la prensa. La noticia debe ser primero entendida y comprendida y por supuesto narrada como un relato de orden cronológico. Toda noticia tiene su público, la noticia no es otra cosa que el relato de un acontecimiento, de todo aquello que ocurre o que ocurrió y que a juicio del periodista podría ser de gran trascendencia y de interés general. Por eso es importante que el periodista antes de toparse con el acontecimiento se haga algunas preguntas básicas. La primera tiene relación a nivel de la naturaleza y filosofía de su medio de comunicación. Es decir, ¿cuál es la tendencia de este medio? Estamos hablando de un medio sensacionalista, estamos hablando de una prensa comprometida, de una prensa seria, estamos hablando de una prensa auspiciada por el gobierno como los medios públicos, en fin. Luego que el periodista se haga esa pregunta y se ubique, haga una radiografía de su medio de comunicación, tendrá que preguntarse ¿cuál es la naturaleza del acontecimiento? Es decir, ¿cuáles son las causas, acontecimientos o variantes que provocan ese hecho? Y dos, la naturaleza de las fuentes. En el libro de estudio ustedes verán que María Casasuz Marcet hace una clasificación de los tipos de fuentes. Hay varias fuentes, por lo general una de las grandes críticas a los periodistas ha sido el contacto con las fuentes. Yo lo invito por favor a que se tome un poco de tiempo para que usted pueda identificar los diversos tipos de fuentes y seguro en su práctica diaria o en su contacto se va a dar cuenta que de acuerdo al tipo de fuente y a la posición de la fuente, el trabajo y la estructura de su noticia podrá cambiar. Avancemos por favor. Los norteamericanos, sobre todo el periodismo norteamericano, habla de una fórmula, de una fórmula clásica, un método, una receta que nos permite o que ha permitido al periodismo anglosajón y al periodismo que se realiza en esta parte del planeta complementar la información, ordenar la información. Esta fórmula de carácter matemático se llama lead periodístico. El lead periodístico no es otra cosa, insisto, que una fórmula del periodismo norteamericano que pretende que un acontecimiento esté resumido en siete preguntas básicas y vamos a explorar y explicar algunas de estas preguntas básicas. Cuando se refiere al qué está aludiendo específicamente a qué pasó, es decir, alude al acontecimiento que provoca esa noticia. El quién habla de los personajes, la persona, la fuente o el protagonista o la institución que está provocando, que está generando o que podría en su momento ser noticia. El cuándo obedece a la actualidad. Una de las características fundamentales de la noticia es la actualidad. En este caso y en este género, la audiencia, nuestros lectores, nuestros radioescuchas, necesitan conocer de un acontecimiento de manera muy puntual, el hoy, el ahora. El dónde obedece al lugar natal o geográfico donde este acontecimiento se produce. Y es aquí donde el periodista tiene que hacer su primer cuestionamiento sobre la exactitud del hecho narrado. Y cada vez la exactitud marca la calidad de un hecho narrado o de una noticia en específico. El cómo obedece a la forma como este acontecimiento se desarrolló, cómo impactó y cuál ha sido su devenir a lo largo del tiempo. El por qué se provoca este acontecimiento y el para qué. Cuando el periodista ha podido, dentro del transcurso de la generación o del reporterismo, contestar a estas siete preguntas básicas, podremos decir que tenemos una noticia ordenada y condensada. Yo he traído un ejemplo específico que les va a permitir a ustedes entender la estructura de la noticia. Esta es una estructura muy genérica, esa es una estructura que usan los medios clásicos convencionales, pero es una estructura que sin duda le deja a la audiencia, que debe ser nuestra mayor preocupación, un sentido de que está bien informado. Toda noticia, por lo general, esto no es un requisito, debe tener un epígrafe. ¿Qué cosa es un epígrafe? Un epígrafe no es más que una condensación, un resumen muy puntual, muy específico y muy exacto del acontecimiento. Luego hablamos del titular. El titular, como ustedes conocen y habrán podido revisar en sus documentos de estudio, es un documento que engancha la noticia. Ustedes verán que, por ejemplo, el titular es aquel elemento de narración que les permite, por ejemplo, a los voceros o lo que llamamos canillitas vender el periódico. El titular anuncia una noticia, provoca una noticia, condensa una noticia y apela a la atención de esa audiencia. Por lo tanto, el titular debe ser muy corto, debe ser llamativo, debe ser informativo y, por lo tanto, debe estar fundamentado en una verdad y en la esencia del hecho. Luego, hablamos de una bajada que no es otra cosa que una especie de resumen, donde se empiezan a condensar estas seis o siete preguntas del lead periodístico y luego, conforme la lógica y la naturaleza del hecho y obedeciendo al concepto de que la noticia es un relato cronológico, se redacta un lead periodístico con lo cual ya tenemos toda la estructura de la noticia. Hay muchas fórmulas para escribir noticias. Ustedes en el libro verán varias fórmulas. Sin embargo, yo he querido traer esta, que es la más sencilla, que es la más práctica y es la que encaja muchísimo en casi todos los medios de comunicación. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten determinar si un hecho es noticia o no? Recuerden ustedes que el periodismo ha sido definido como un servicio social y cuando hablamos de un servicio social debemos devolver nuestra mirada a la sociedad. Una sociedad que es amplia, que es diversa, que es difusa y que tiene muchísimos elementos y aristas que marcan su acontecer. Por eso, las técnicas del periodismo norteamericano, del cual hemos tomado algunos de los conceptos, trabajan en esto que se conoce como elementos de la noticia. El primer elemento de la noticia para valorar si un hecho es noticia o no, se habla del impacto. Yo he querido más que traerles un concepto, traerles una visión práctica. Por ejemplo, el acontecimiento que ha provocado un impacto mundial es la renuncia del Papa. Pues comúnmente los papas habían llegado hasta su tumba con ese cargo honorífico que representa una autoridad en nuestra iglesia católica, pues este Papa hace un alto, da un paso hacia el costado y provoca un impacto mundial. El impacto no es otra cosa que aquellas noticias o acontecimientos que acaban con el curso normal o con la cotidianidad de un hecho periodístico. Luego vamos a hablar de la prominencia. La prominencia tiene absoluta relación con el personaje que protagoniza la noticia y por eso es importante que ustedes vean los conceptos que Caminos Marcet nos da en el texto básico. No es lo mismo, por ejemplo, que mañana un ciudadano cualquiera común y corriente sea atropellado en una de las vías principales de la capital o que se atropelle al ministro de justicia. Creo yo que en el ecuador, en la agenda mediática de nuestro país, hay un personaje que es absolutamente prominente, primero por su combate frontal a la prensa y por su discurso, si se quiere, discutible y agresivo, que es Rafael Correa. Miren ustedes, ese es un ejemplo de prominencia. La prominencia tiene relación absoluta con el cargo que erige, con la responsabilidad que ese cargo tiene y con las acciones positivas o negativas que alrededor de ese personaje se puede tener. Y luego hablamos de la proximidad. La proximidad no es otra cosa que lo próximo y lo cercano. Por ejemplo, yo he querido traer la noticia al cierre del aeropuerto Mariscal Sucre para iniciar las operaciones en el aeropuerto que lo hemos denominado de la talabela. Pues eso es próximo porque Quito es un punto común de la ciudad, es un punto central del país que nos convoca a todos y que a todos nos complica. Y por último vamos a hablar de la rareza. La rareza es un elemento, una característica que no siempre tienen todos los hechos y acontecimientos periodísticos. Sin embargo, la rareza es el elemento que ha dado vida a aquello que conocemos como la prensa sensacionalista o la prensa amarilla. La rareza tiene que ver con acontecimientos que hasta cierto punto podrían ser poco creíbles, que la prensa en algunos casos lo sobredimensiona, obviamente para generar rating o también para atraer a lectores. Yo les he traído dos portadas de periódicos no tan serios que les permitan a ustedes ver y determinar el elemento de rareza. La rareza por lo general dentro de la teoría periodística está relacionada con la sobredimensión de un acontecimiento de carácter que podría haber roto este curso natural de las cosas. Yo quiero en este momento agradecerles su atención y su compañía. Espero que estas breves explicaciones hayan sido de provecho para ustedes.